Bienvenidos poderosas y poderosos del test. Si quieres conocer la procedencia de tu crush en Jalobin, quédate, te gustará. Antes de empezar con el test, saludar a nuestras fieles seguidoras, Mar, Celes, Belén Rodríguez y al canal de YouTube. Hoy medito, que por cierto, os invito a visitarlo. Si queréis que os mande un saludo en mi próximo vídeo, solo tenéis que suscribiros a este canal y me comentáis. Y ahora, empecemos el test, anímate, y hazlo conmigo, es muy divertido. Yo y yo, escógeme. A mí a mí, escógeme a mí. Por favor, a mí, por favor. A mí a mí, escógeme a mí. Yo y yo, escógeme. Poderosas y poderosos del test, muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Espero que hayáis pasado un buen rato. Y yo, me despido hasta el año que viene. Pero, el poder del test, nos traerá muy pronto otro vídeo con más novedades. Pero, poderosos y poderosas del test, no os olvidéis de darme un like, suscribirse, y todo eso que siempre nos recuerdan aquí. Y a mí, me hacéis muy feliz. Hasta pronto.